el músico maravilloso por los hermanos grimm traducido por jorge r rodríguez rudín había una vez un maravilloso músico que andaba completamente solo por un bosque y pensaba en montones de cosas y cuando ya no tuvo en qué más pensar se dijo a sí mismo el tiempo y la soledad comienzan a pasar pesadamente conmigo aquí en el bosque necesitaría hacerme de una buena compañía para mí entonces tomó su violín de su espalda y lo empezó a tocar de modo que resonara por entre los árboles no pasó mucho rato antes de que un lobo viniera trotando por la espesura hacia él aquí viene un lobo él no es de mi complacencia se dijo el músico pero el lobo vino más cerca y le dijo ay mi querido músico qué maravillosamente tocas me gustaría aprender a hacerlo yo también eso se aprende muy rápido contestó el músico solamente debes hacer todo lo que yo te pida ah músico dijo el lobo te obedeceré como un alumno obedece a su maestro el músico le pidió que lo siguiera y cuando ya habían caminado parte del camino juntos llegaron a un viejo roble que estaba hueco por dentro y partido al medio mira dijo el músico si vas a aprender a tocar el violín pon las patas delanteras en esta grieta el lobo obedeció pero el músico rápidamente recogió una piedra y con un rápido golpe le acuñó las dos patas tan firmemente que el lobo quedó obligado a quedarse allí preso y permanece aquí hasta que yo vuelva dijo el músico y se alejó por el camino al cabo de un rato otra vez se dijo él mismo el tiempo y la soledad comienzan a pasar pesadamente conmigo aquí en el bosque atraeré aquí a otro compañero y tomó de nuevo su violín y otra vez lo tocó en el bosque y no pasó mucho tiempo antes de que un zorro viniera caminando entre los árboles hacia él ay está llegando un zorro dijo el músico pero tampoco lo deseo de compañero el zorro se le acercó y le dijo ay mi querido músico en qué forma maravillosa tocas ese violín a mí me gustaría aprender a hacerlo también bueno eso se aprende muy rápido contestó el músico solamente debes hacer todo lo que yo te pida ah músico dijo el zorro te obedeceré como un alumno obedece a su maestro sígueme dijo el músico y cuando ya habían andado una parte del camino llegaron a un angosto sendero con arbustos altos a ambos lados allí el músico se paró y de un lado inclinó un joven arbusto color de avellán hacia la tierra y lo sostuvo poniéndole su pie encima y del otro lado también inclinó a otro árbol joven y dijo ahora zorrito si vas a aprender a tocar el violín dame la pata izquierda delantera el zorro obedeció y el músico sujetó su pata a la rama izquierda y ahora zorrito dijo el músico me alcanzas tu pata derecha y la ató a la rama derecha cuando el músico había examinado que ambas patas del zorro estaban bien sujetas soltó las ramas de sus pies y los arbustos se enderezaron de nuevo dejando al pobre zorro suspendido en el aire espera aquí hasta que yo vuelva otra vez dijo el músico y siguió su camino al cabo de un rato otra vez se dijo el mismo el tiempo y la soledad comienzan a pasar pesadamente conmigo aquí en el bosque así que atraeré aquí a otro compañero y tomó su violín y otra vez lo tocó en el bosque entonces una pequeña liebre vino saltando hacia él por qué bien una liebre dijo el músico no la quiero ay querido músico qué manera tan maravillosa de tocar ese violín me gustaría aprender a hacerlo yo también le dijo la liebre oh eso se aprende muy rápido le contestó el músico solamente debes hacer todo lo que yo te pida ah músico respondió la liebre te obedeceré como un alumno obedece a su maestro sígueme le dijo el músico y así siguieron una parte del camino juntos hasta que llegaron a un espacio abierto en el bosque donde había un árbol de álamo el músico ató una cuerda muy larga alrededor del cuello de la pequeña liebre y el otro final lo sujetó al árbol ahora rápidamente libresita gira veinte veces alrededor del árbol le gritó el músico la pequeña liebre obedeció y cuando ya había girado las veinte veces la cuerda se había enroscado totalmente alrededor del tronco del árbol y la pequeña liebre quedó atrapada y la dejó que se moviera lo que quisiera pero eso sólo hizo que se le maltratara su sensible cuello espérame aquí hasta que yo vuelva dijo el músico y se fue por el camino el lobo mientras tanto había empujado tirado y mordido la piedra y había trabajado con tanto empeño y por tanto tiempo que logró poner sus pies en libertad y lo sacó de la hendidura del tronco lleno de cola y rabia se apresuró a ir detrás del músico para tratar de despedazarlo cuando el zorro vio al lobo correr comenzó a lamentarse y gritó con todas sus fuerzas lobo hermano ven en mi ayuda que el músico me ha engañado el lobo dobló hacia abajo el pequeño árbol y mordió la cuerda liberando así al zorro quien fue con él para tomar parte en la venganza contra el músico enseguida encontraron a la liebre atada a quien igualmente ellos liberaron y luego todos juntos fueron a buscar al traidor el músico mientras tanto había tocado una vez más su violín más adelante en el camino y esta vez había sido más afortunado el sonido alcanzó los oídos de un pobre leñador que al instante sin pensarlo dos veces dejó su trabajo y vino con su hacha bajo el brazo para escuchar la música por fin viene el compañero adecuado dijo el músico ya que yo buscaba un ser humano y no a una bestia salvaje y él comenzó a tocar tan maravillosamente y deliciosamente que el pobre hombre estuvo de pie allí como encantado y su corazón saltaba de alegría y mientras él estaba así de pie el lobo el zorro y la liebre llegaron y él vio muy bien que ellos traían alguna mala intención entonces levantó su hacha brillante y se colocó delante del músico como queriendo decir a quien quiera que busque tocarlo le advierto tendrá que verselas conmigo entonces las bestias se aterrorizaron y retrocedieron corriendo hacia el bosque el músico sin embargo tocó una vez más el violín en agradecimiento al hombre y luego siguió adelante su camino fin del músico maravilloso